Que con toda la que le hice acá, mire cómo quedó acá. Sí, quedó clarito. Pues es que quedó bien de brillo, quedó brillo centrado y quedó claro. ¿Ves así? Mira, sí, claro. Hola Nati. Hola. ¿Estás con tu proyecto? Sí. Eso está bien. No, 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 no. Hola profe. Hola. ¿Qué más Sebastián? Bien, hola. ¿Trabajando? Claro, entonces. y estudiando, eso está bien Nati, si varían las técnicas aquí del curso de aerografía Con el casco hice todas las técnicas que aprendí en el curso Ah, eso está bien Profe, ¿y cuál es el segundo paso acá? Bueno, aquí estamos en el terminado de uno de los proyectos del curso, que es un casco y ya casi vamos a pasar a la etapa del transparente y después estamos haciendo una especie como de transforme, es un robot ¿Listo? Gracias, profe Chao Nati Chao Chao Sebastián Chao Nos vemos en la próxima clase Y el profe se me fue